El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves la eliminación de la limitación de mandatos del Presidente de la Junta. La medida ha salido adelante con el único voto a favor del Grupo Socialista que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Legislativa Regional. El apartado 3 del artículo 8 que pretendemos hoy derogar no solo limita los mandatos sino que limita el derecho de sufragio pasivo. El PSOE ha votado a favor de la supresión mientras que PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han votado en contra. Si tuviera un poco de decencia política se habría ausentado de la votación, sobre la lectura única de esta iniciativa, de la votación al final y hubiera estado presente en ese escaño para dar la cara. A ustedes lo que les motiva no es que demos paso hacia la regeneración política sino que demos paso hacia tapar los problemas de mi partido. La limitación de mandatos. Hasta el propio CIS contempla a la clase política concebida como tal como un problema para la ciudadanía. La votación final ha resultado ajustada ya que ha acabado saliendo por 32 votos a favor y 31 en contra. No ha votado Guillermo Fernández Vara porque estaba ausente en el hemiciclo en el momento de la votación.